Buenas tardes ¿Qué es la cara? ¿Qué hacemos? ¡Hagimos la cara! Nos reímos porque no hay ni rey Nosotros tenemos... ¡Hagamos la cara! ¡La bollita! ¡La bollita! ¡Hagamos lo que ustedes quieran pero mirando aquí! ¡Hagamos la cara! ¡Hagamos la cara! ¡Hagamos la cara! ¡Hagamos la cara! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hagamos la cara! ¡Bien! ¡Atención! ¡Gracias! ¡Ches, chau! ¡Woo! ¡Vamos a la chesia de aquí abajo! ¡Vamos a la chesia de aquí abajo! ¡Mira! 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 ¡Aprende va! ¡Tres, dos, dos! ¡Ahora ya va! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dica! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chesia! 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 ¡No!